Voltea el carretero Dale Suba el carretero Suba el carretero ¿Esto? Sí, suba el carretero Es una sandera donde yo quiero probar ¿Subo eso? No Agarra nada más Espérate que te lo va a matar ¿Cómo así? Es para que tú lo subas Para que tú lo subas ¡Ay, chico! Toma una vaina ahí maripú No, este es muy chiquito ¿El anzuelo? Sí No, no, no Lo enderezan de una vez No, chico Esos peces son ¿Eso? Ven, ponme la vaina, loco Este es muy chiquito No, 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 no